Adivinarte todo, mando sin odio, y no lo suficiente. Adivinarte que otra cosa tengo. Más baile de las mascotas, y podés escuchar un beso en el Little Bird Show. El lunes abiertas a la una de la tarde, en Disco Magic. Con Lipton de Verde, limpia tu cuerpo de viejos hábitos. Súmate a nuestro desafío Lipton de Verde, y controla tu peso. Descubre más en Lipton.cl Recibe tu amor de muchas maneras. Y también cuando tu piel está protegida por Tampers Premium Clare. El pañal más seco y suave de Chile. Con exclusiva cubierta ultra suave, algodón C, y ofreciendo un sueño más de pito. Tampers, amor, sueños y juegos. ¡Wow! ¿Has probado las nuevas Skechers Memory Foam para niños? Son las zapatillas más cómodas que he usado. Las zapatillas Skechers Memory Foam se sienten como si caminaran sobre la cama todo el día. Más entretención, comodidad y en tiro con Skechers. ¡Ah, sí, transpirante! ¡No! ¡Nada! Está perfecto, no se ve siquiera. ¡Hasta cerca! ¡No! ¡Testeado! ¿Lo siento, lo ves? ¡No, te lo muestro a mi hija! ¡No lo puedo creer! ¿Cortar por puntos abiertas? ¡Olvídalo! El nuevo Pantene con fórmula provitaminas repara y fortalece hasta las puntas. Ahora puedes lucir tu cabello aún más largo. Cámbiate a Pantene y no farás la diferencia. Colacao Zero, la energía que necesitas para hacer todo lo que quieras. 0% azúcar añadida, 100% energía y el mismo sabor de siempre. Colacao Zero, la energía más rica y sin sellos. ¡Listo! ¡A esperar los corazoncitos! ¡Tú! ¡Qué exigentes! A este le voy a agregar un ingrediente secreto. Solo cuatro, pero si le puse hashtag. Esta sí que sí, de corazón más, uno más. ¡Perfecto! 8 de 8 Sube el pollo, alimenta con cariño. ¡Selphi! 1, 2 1, 2 Para los grandes problemas 1, 2, 3 Siempre encuentra soluciones en el doble. 1, 2 1, 3 3, 3 ¿Qué digo triple? El cuáduple de grandes. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 De cuantado, nuevos episodios. Lunes 3 de abril a las 9 y media de la mañana, aquí en Discovery. ¡Peligro! El aburrimiento se acerca. ¿Hay alguien dispuesto a enfrentarlo? ¡Claro! ¡Un buen grupo de amigos es la solución! ¡Exacto! Con amigos como My Little Pony y Equestria Girls, dispuestos a divertirse con vos, el aburrimiento ni se asoma. Gracias a todos. Amigos en acción. Próximo viernes a las 12 del mediodía, aquí en Discovery Kids. Regresamos con más Duffy. Regresamos con más Duffy.